Un avión fletado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo ha partido esta tarde con destino a Pakistán, cargado con 15 toneladas de equipos de potabilización de agua. Es el segundo envío de ayuda humanitaria que se hace de forma conjunta con Cruz Roja para ayudar a las víctimas de las graves inundaciones. La secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Soraya Rodríguez, ha explicado cuáles son las principales necesidades de los damnificados. Seguimos en emergencia, en emergencia clara, donde agua, alimentación y cobijo son los tres elementos fundamentales, junto con la ayuda que podamos prestar a agencias internacionales para la reparación de infraestructuras básicas que nos ayuden también a llevar este suministro a las zonas que aún continúan aisladas. Según ha explicado la Secretaría de Estado, se están disparando los casos de diarrea, que son ya la primera causa de mortalidad. El material enviado hoy proveerá de agua potable a unas 1.400 familias al día y se instalará en campamentos de Cruz Roja en las zonas devastadas. Con este envío, la ayuda asciende a casi 6 millones de euros, lo que convierte a España en el séptimo donante internacional.